¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo Opinólogo. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a revisar el álbum debut de un artista increíble. Su nombre es Givion y ha tenido participación con gente como Justin Bieber. Lo escucharon en pitches. Vámonos con el intro. Antes de comenzar me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Eso me ayuda muchísimo y aparte es totalmente gratis. Número 1, Givion Desmond Evans, también conocido como Givion. Es un cantante y compositor estadounidense de R&B. Número 2, Givion le da el crédito a su mamá por haberlo impulsado a participar de la música. Givion estudió en el programa de educación musical del Grammy Museum. Y su primer éxito internacional fue de la mano de Drake en la canción Chicago Freestyle. Número 3, Givion es barítono y su música tiene influencias del jazz de los años 60 y 70. Cita como sus más grandes referentes a Frank Sinatra, Frank Ocean, Drake, Adele y Zanfa. Número 4, Givion tiene dos EPs. Take Time de marzo del 2020 y When It's All Safe and Done de octubre del 2020 también. Su primer álbum de estudio, que es por lo que hoy estamos aquí, es Give or Take. Número 5, Givion ha sido nominado a 17 premios. Entre ellos tenemos Grammys, tenemos MTVs y NAACP y Match Awards. Número 6, Givion ha tenido dos giras. Timeless Tour de 2019 y Give or Take Tour que se desarrollará en el 2022 y probablemente en parte del 2023. Número 7, Story Time. Yo escuché por primera vez a Givion en Chicago Freestyle. Lo recuerdo muy bien porque hicimos un opinólogo, si no me equivoco, de los Dark Lane Demo Tapes. Y creo que venía por ahí en ese disco. Pero en aquel momento la verdad no le presté muchísima atención a lo que estaba haciendo Givion. Después lo volví a escuchar con una canción, que creo que es su canción más famosa, Heartbreak Anniversary. Y después lo volví a escuchar en pitches. La verdad es que siento que tiene una voz muy peculiar. Me parece interesante escuchar una voz que tenga mucha fuerza, pero a la vez tenga textura tersa y tenga notas muy, muy graves y muy agudas. Me parece muy interesante toda esta combinación. Entonces no me he adentrado del todo en su música. Tampoco es que hubiera mucho de dónde buscar. Pero hoy lo vamos a hacer para probar este nuevo disco, su disco debut, Giver Take. Pero también aprovechando, tú tienes este espacio, ya sabes, aquí en los comentarios para decirme cómo conociste a Givion. Si tienes alguna recomendación o algo chido, aquí está, es todo tuyo. Comenta, hagamos una conversación. Ahora sí, vámonos directamente al Mac. Muy bien, ya estamos aquí en el Mac, sí, claro, como ño. Y tenemos Giver Take de Givion. Es un disco del 2022, R&B and Soul. En la portada podemos ver a Givion con una especie de gabardina, quiero yo pensar. Detrás un edificio tenemos luces nocturnas dándole en la cara, muy incandescentes. Giver Take del lado izquierdo, Givion del lado derecho. Me gusta, me gusta. Y tenemos, por supuesto, notas del editor. ¿Cómo no? Y pues, ¿qué les parece si las leemos? Todo el concepto es que yo tenga una conversación con mi madre y nos estamos poniendo al día. Le dice Givion a Apple Music sobre su álbum debut. La suya es la primera voz que escuchamos, mientras le dice al cantante lo orgullosa que está de él. Luego viene el jam de ruptura nocturna con Let Me Go. Y aquí, bueno, vamos a leer parte de la letra. Dice, decide si valgo la pena al tiempo que te cause. Avísame o déjame ir. Declara en el coro antes de que mamá lo cierre con un recordatorio. La gente comete errores. La gente no siempre está de acuerdo entre sí. Ten eso en mente. Ok, muy bien. Después dice, Giver Take se desarrolla como las páginas de un diario, detallando las escapadas románticas de un veinteañero que ama el amor pero no siempre está preparado para tenerlo. Entre ojos errantes, mal momento y un afán de curar siempre reñido con la debilidad de la carne, conceptualmente hay un poco de todo. Las canciones son vivencias que le cuenta a su mamá, en busca de consejo o tal vez de absolución. Es por eso que las historias se sienten como una montaña rusa y no solo una historia fluida, porque era más esporádico. Explica, tenía muchas ganas de darle a la gente una mirada detrás de las cortinas de un hombre de 26 años que crece hoy. Muy bien, Givion tiene la misma edad que yo. Eso está verdaderamente interesante, vamos. La hermosa voz de Givion tiene el tipo de determinación y alma que impregna cada letra con resonancia emocional. La producción en todo momento se suma al estado de ánimo al tiempo que permite que su instrumento ocupe un lugar central. Como resultado, estas canciones suenan y se sienten como algunas de las más maduras hasta la fecha, incluso mientras busca la madurez romántica dentro de sí mismo. Solo quería asegurarme de que estaba siendo honesto y vulnerable y de asegurarme de que todo fuera elevado, dice. Y agrega que esta vez hubo pocas diferencias en su enfoque. Hice mis otras cosas en 2019 y 2020, así que naturalmente, con el paso del tiempo, supe que estaba evolucionando como artista, así que no estaba realmente preocupado por eso. Al final de todo, mamá se pone a llorar, aunque del tipo feliz. A continuación, Givion comparte las ideas y la inspiración detrás de cada una de las canciones. Wow, este bro sí se aventó todas, entonces nos vamos a aventar, leemos la primera canción y luego la escuchamos, ¿no? Vámonos primero con Let Me Go. Dice Let Me Go. Siempre pienso que es muy importante comenzar con solo un gancho, algo pesado, batería, simplemente rítmico. Más o menos la historia de este es que vamos a hacer algo o nada en absoluto, y luego termino siendo nada en absoluto. Entonces, eso es realmente solo el final de todo lo anterior. Esa canción fue realmente solo el cierre. Vamos a escuchar Let Me Go. Por cierto, a partir de este momento yo ya no les voy a mostrar las notas del editor en pantalla, solamente las leeré y continuaremos con la siguiente canción para hacer esto más rápido. Vamos a darle con este disco de Givion, a ver qué tal. Ok. Wow, acabo de escuchar la primera canción que se titula Let Me Go de Givion. No puedo estar más impresionado, la verdad es que escuché Heartbreak Anniversary y no me... Había algo en la canción que no terminaba de convencerme, quizá era la línea melódica. No era la voz porque la voz es magnífica, ni los arreglos porque son de primer nivel. En su colaboración en Pitches, como que siento que le dieron una parte donde no destacaba tanto. Y ahora que estoy escuchando ya su voz en esta pieza que es puramente de él, ya puedo identificar de manera más concreta lo que hacía en Pitches. Pero no, o sea, nada que ver con lo que estamos escuchando aquí en Let Me Go. Es un R&B fresco, es un R&B intenso. Como él menciona, muy rítmico, sensual, sensual en la voz, pero duro en las palabras. Duro, sincero. Wow, me encantó, me encantó lo que escuché en esta canción Let Me Go. Yo justamente habla de decirle a esta persona, oye, ¿qué pedo vamos a hacer o no vamos a hacer? Porque al parecer no estoy valiendo todo el tiempo que pasé contigo y necesito que esto se termine porque te extraño y no sé qué hacer. ¡Rolota! Pues vámonos de una vez con la segunda, ¿por qué no? La siguiente canción se llama Scarf. Esta cancioncita tiene notas del editor, por supuesto, y dice, Scarf en realidad es simplemente encontrarse con alguien recién salido de un desamor demasiado rápido y realmente decirle, Soy un fanático de lo que es esto, pero no va a funcionar porque la ruptura es muy reciente y porque yo todavía tengo problemas persistentes que necesitan ser resueltos. Pero egoístamente aún podríamos hacer todo lo que estamos haciendo. Porque es solo que, no sé, a veces se siente más fácil estar en algo mientras tratas de sanar, en lugar de solo sanar mirando una pared. ¡Fuck! ¡Este brother! Este brother tiene la crema, ¿eh? La neta, la neta. Vamos a escuchar Scarf. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acabamos de escuchar Scarf. Continuamos por esta sensación oscura, esta sensación tenebrosa. Nos abre su corazón diciéndonos que está con una persona en esos momentos, está tratando de iniciar algo, pero tiene una ruptura reciente, justo como lo mencionaba, y necesita sanar eso, pero que aún así pueden seguir teniendo lo que están teniendo porque es más fácil. O igual y no es más fácil, pero es más cómodo. No sé, es todo un tema, es todo un tema esta situación. Alguien que tiene el corazón roto, alguien que necesita terminar de sanar situaciones. ¡Wow! La pieza musical se mueve de nuevo de manera rítmica. Tenemos una batería acústica. Una batería acústica que está muy procesada para hacer que suene como sucia, como, ¿saben? Opaca, para después ponerle encima unos acordes de guitarra arpegiados. Increíble, me gustó mucho, me gustó mucho, pero la letra creo que es lo poderoso. Este cuate tiene buena lírica. Vámonos con la tercera. La tercera canción se llama December 11th, ¿sí? December 11th o 11 de diciembre. Estoy preparando el escenario para la próxima canción. This will do. En realidad es solo un mensaje o una batiseñal para una conexión que hice mientras estaba en el escenario. Y luego, la siguiente canción realmente habla de cuán fugaces son esas conexiones, porque es el escenario y no es real, esencialmente. Entonces, el 11 de diciembre hice un show con entradas agotadas en Houston. Y sí, esa es la fecha de ese show. Muy bien. O sea, este es como un interludio. Vamos a ver qué tal, ¿no? Dice 11 de diciembre. ¿Guitarra? Ajá. Wow, eh. O sea, este cuate, antes la gente era así como, no sé, un artista Luis Miguel. Ah, me gustó esa chica de allá abajo. Por favor, dile que venga. Gideon lo llevó a otro nivel y lo convirtió en una rola. Es así como, le voy a escribir una rola a esta morrita que me latió en el público. Y, morrita, si estás escuchando esta canción, maybe, a lo mejor hablas español, estás viendo este video. Gideon te está buscando, por favor, ve a verlo. Wow, wow. Me parece interesantísimo la creación de música a partir de experiencias personales. Pero, ¿cómo es que una canción no busque su mero fin en el arte, sino busque tener una influencia en la realidad? Busca que algo suceda. Hay un llamado a la acción. Está de lujo. Tenemos una guitarra acústica. Va sonando y marcando el tiempo al mismo tiempo. Pam, 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 pam. Los acordes suenan como percusión. Los acordes son la percusión aquí. Llevan el ritmo. Wow, me gustó mucho. Al final escuchamos al público y todos gritan y todos la pasan cool. Van a rolar. Vámonos con la que sigue, que se llama This Will Do. Tenemos notas del lector, por supuesto, dice. A veces la producción tendrá sus estructuras, pero a veces siento que los artistas sabemos qué se siente mejor porque sabemos sobre qué cantar. Sabemos cuándo dejarlo respirar y me encanta entrar en ese espacio donde simplemente hace que fluya más. Entonces, para This Will Do, este es el comienzo de la historia de mí diciendo que estoy soltero para el primer proyecto. De verdad. Y uno de los problemas con los que me encuentro al estar soltero y ser yo mismo es no estar muy seguro de lo que es real y lo que es falso. Pero esta canción soy yo reconociendo esa posibilidad y luego simplemente aceptándola. Diciendo que podría ser falso, sí, pero es lo que hay, es lo que haré. Uh, guitarrita de fondo. Qué acordes. Diciendo que lo que no me encuentro a la transformación. Diciendo que lo que no me encuentra a la transformación. Wow, qué belleza de canción, qué belleza This Will Do Me parece una confesión desde lo más profundo del ser de una persona Que afortunadamente tiene éxito en lo que hace, en este caso la música Y tiene conciertos y todo y tiene fama Sin embargo está la otra parte de que en esos momentos ya es fácil quererte O sea, no es como alguien que no tiene nada No es como alguien que a lo mejor sus proyectos no han funcionado Esa persona sí puede sentir que se le ama de manera pues casi que sincera Porque no hay algo más allá de su persona que pueda hacer que llame la atención de alguien más Sino lo que es él Y cuando te conviertes en alguien famoso, cuando te conviertes en alguien conocido O tienes éxito o tienes dinero o estás en una posición donde puedes beneficiar a alguien Pues la gente comienza a entrar de manera interesada Y ojo que hablar de manera interesada no significa solamente dinero Puede haber otros intereses emocionales, etcétera Puede haber muchas cosas de por medio Un apoyo, una conexión Está feo, está feo tener ese tipo de situaciones Pero al final pues así funcionan las relaciones humanas Y eso es lo que hizo Givion En esta rola dijo Pedo, si es lo que toca, así va a ser Ni pedo, tengo que aceptarlo No puedo privarme, no, no, no Como es que como ya tengo dinero y nadie me va a querer Entonces ya no voy a salir con nadie Entonces ya no voy a intentar nada Pues si pasa va a pasar, si te va a cargar la tita, te va a cargar Al final uno no tiene control de lo que la otra persona siente Sino nada más de lo que uno siente Y si lo que uno necesita es tranquilidad y disfrutar de la vida Bro, date Aparte esta rolita le quedó ufa Me encanta como trae esta vibra de especie de Como de especie de ritmos blues pero muy lentos Y la voz de Givion al centro Con toda esta lírica increíble Me encantó This Will Do Le trota Yo creo que esta es una de mis canciones favoritas del álbum hasta ahora Vamos a escuchar la siguiente canción Que se titula Get To You Get To You está destinada a sentirse agotador Tienes todas estas opciones y luego ahora se siente vacío Es solo el soltero La vida de soltero es vieja Pero también es un mensaje para alguien que dice Lo siento, estoy haciendo esto en mi tiempo Pero tenía que hacerlo Creo que podremos entender más en la rulita Get To You Se escucha con textura antigua Es como una improvisación encima del piano Nada más Ok, 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 todo el disco está conectado Tenemos transiciones Lástima que bueno, para hablar aquí no puedo escuchar todas las transiciones Pero después de este opinión lo voy a hacer Porque seguramente es una belleza Bien, ya con toda la canción Ya tengo, ya entiendo cuál es el sentido Pues sí, habla de Get To You, llegar a ti Habla de una persona que ha estado bastante tiempo soltero Y que pues ha hecho cosas Porque pues estar soltero implica, no sé No implica pues Pero hay momentos en los que simplemente decides hacer X o tal cosa Pero hacer ese tipo de cosas Como tener encuentros, etcétera No te llena O sea, es como llenar Como intentar llenar, no sé Un vaso de agua con aire, no sé Parece, parece que estás haciendo algo Pero en realidad mente no estás haciendo nada Y solamente te das cuenta que lo que necesitas O lo que quieres es otra cosa Y esa otra cosa puede ser estar en una relación Y esa otra cosa puede ser estar en una relación con una persona en específico Querer llegar a esa persona después de sentirse mal, etcétera Habla de esto, Get To You Perdón por estar haciendo lo que estoy haciendo ahora Pero pues es que no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Me parece muy interesante que el desarrollo de este R&B Me suena mucho a lo que hacía Justin Bieber en Journals Tiene un sentido de ese sonido, esa textura El darle la preponderancia a los bajos combinados con la percusión Me encanta Vamos con la siguiente canción que se llama Tryna Pee O sea, intentar Intentar, perdón Intentar ser Es tan simple como Escucha, estoy tratando de ser todo lo que debería ser E incluso lo que quiero ser Pero realmente Habla también de la distancia Y de tratar de ser lo mejor que puedes ser Cuando sabes que nadie está mirando También habla de la mentalidad de contarle a alguien Y simplemente ser honesto Y que a nadie le importe Lo cual es algo muy real Le dirás a alguien Escucha, tengo esto, esto, esto Y te dirán, ¿sabes qué? Realmente no me importa Solo habla de lo tóxico que es hoy este tema No es que sea un concepto nuevo Pero es solo que, no sé Es algo salvaje Ok La vida tóxica Vamos a escuchar la rolita Uff, eso es el oso O si Death The fuck Bro Wow, wow, ya entendí Lo que pasa es que a lo mejor En las notas del editor está muy ambiguo Como que no quería soltar carnita De qué es lo que estaba tratando de decir Pero ya tengo la concepción Bueno, primero a nivel sonoro, ¿no? Antes de entrar a la carnita de la letra Me gustó mucho como aquí va teniendo el sintetizador de fondo Pero cuando va a decir algo intenso Como parte del hook Entra la batería Y los platillos traen como una especie de estela sonora Que va cubriendo todo el fondo de la canción Es como si el hi-hat fuera cubriendo todo Dejara un camino de sonido a su paso No sé, me parece increíble Los cortes de audio que tiene esta canción Los acentos Me volaron la cabeza Ahora sí, vámonos con la letra Cuando dice que está tratando de ser lo mejor para una persona Pues sí, está tratando de ser lo mejor para esa persona de la que está enamorado Está tratando de ser lo mejor Sin embargo, sabe que cuando está solo no se siente bien No le gusta estar solo Entonces, pues de repente es como de Pues busca a alguien más Con quien estar, ¿no? Porque pues tiene Vamos a llamarle así Tiene su ganado Y entonces el ganado está ahí Pero él necesita ser honesto Es así como Yo sé a quien quiero de verdad Yo sé que a ella es a la que amo Pero estás bien Sabiendo que eres la segunda opción Y dicen Sí, no tengo un pedo Habla de lo tóxico que puede ser ese tipo de relaciones Porque al final, aunque no haya problema A futuro puede haber problema Siempre puede haber problema Entonces, es como hay gente que no No le, realmente no le interesa Solamente quiere vivir el momento Y no se pone a pensar en las consecuencias, ¿no? A lo mejor todo mundo habrá tenido experiencias de ese estilo O habrá sido parte de una experiencia de ese estilo No lo sabemos Pero es una confesión muy fuerte Muy fuerte, pero también muy real Hay que ser sinceros Estas cosas pasan Vámonos con la siguiente rolita Que se titula Make you mine Gideon dice Make you mine Todo esto sigue siendo parte de un viaje Por lo que estos son solo puntos de control Por los que estaba pasando Una vez que llego a Make you mine Empiezo a caer de nuevo en el romance de todo Es un momento raro en el que soy más sensual Y simplemente ligero y soñador Solo tengo unas pocas canciones en este espacio Dice World we created Y Garden Kisses Y Make you mine Y Make you mine Es donde vemos ese lado Ok, entonces empezamos con Make you mine Una parte más romanticona A ver qué nos muestra Aquí el DJ de los beats estuvo perro, ¿eh? La voz de este brother está increíble Ok, acabamos de escuchar Make you mine Esta canción En verdad, gente Es como cuando Ya Ya pasaste por todas estas experiencias Me parece que está muy bien conectado Porque justamente es como de Ok, me pasó esto Me pasó esto Otro Me pasó esto Otro Y ahora estoy en este punto Aquí es como de Ya siento que superé ciertas situaciones Y estoy listo para amarte bien Quiero hacerte mía Quiero sentirte Completamente Quiero que entiendas Que no estoy jugando Que no quiero pasar un momento sin pensar en ti Que estoy dispuesto a entregarme todo ¿Qué tengo que hacer para que esto suceda? Y no habla solamente de la parte física Habla de la parte emocional Habla de la parte No sé Inclusive espiritual ¿Cómo hacer que esto sea real también para ti? Tuve una prueba de lo que eres Y ahora no quiero dejarte ir ¿Sí? No te puedo sacar de mi cabeza Me parece muy, muy interesante Me gusta Y luego al final Tiene una parte Donde se escucha solamente un audio Que es él Así como dejando un voice note No sé exactamente Pero diciéndole Yo sé las palabras que vas a decir Desde antes de que salgan de tu boca Y creo que esto no está tan bien O sea, creo que necesito ir un poco más lento Porque no quiero arruinar las cosas No quiero que pienses que es un juego Toda esta ansiedad que genera El perder algo con lo que ya te enganchaste Es increíble Es una sensación increíble Pero también es una montaña rusa La cosa es disfrutar todas estas partes Disfruta esa sensación Así como se disfruta esta canción Qué joya Pónganos con la siguiente rola La siguiente canción Se titula 16 de julio Dice Entonces Más o menos Es solo una línea de tiempo Al final de Make You Mine Hay una transición Se está teniendo una conversación Soy yo diciendo Sé que me estoy moviendo demasiado rápido Simplemente no puedo evitarlo Así es como soy Y el 16 de julio Es realmente solo el mensaje de Me estoy moviendo demasiado rápido otra vez Y trato de no hacerlo Pero lo hago de todos modos Givions ¿Eres yo? ¿Eres yo estadounidense? No, no es cierto Pero A veces me pasa A veces me pasa Y Bro Te anticipo La vas a cagar A ver Ya, ok Vamos a seguir escuchando la rola Ok, 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 ok Vamos a escuchar el 16 de julio Y sí Este brother le está diciendo Oye Pues la neta sé que ya me estoy pasando un poquito de lanzas Y estoy sintiendo muchas cosas Pero necesito sacarlo de mi ser Necesito decírtelo Estoy contando los días Ya han pasado seis meses Y yo siento que es momento de decírtelo Pero no sé si me lo puedas decir tú de vuelta Es como Inclusive deja campos De significado vacíos Para que lo rellene la persona que está escuchando Que eso me parece muy interesante Todos pensaríamos O sea, a lo mejor le va a decir te amo Y espera que le diga te amo de vuelta O a lo mejor espera decirle Quiero pasar una vida contigo Y que ella le diga lo mismo de vuelta Entonces toda esta sensación Que vean Es ahí donde uno Es ahí donde uno pierde Cuando empiezas a anhelar Que la persona tome una decisión en específico Es cuando ya perdiste, brother Porque las personas Cada persona tiene un pensamiento Totalmente distinto e individual 95% Estoy dando datos falsos, eh No, no crean que Estoy haciendo una conjetura pues Pero la mayor parte de las veces Todas las personas tienen Pensamientos distintos Y todas las personas avanzan De manera distinta Entonces solamente te vas a frustrar Porque la otra persona Probablemente no No te lo diga de vuelta O a lo mejor No es que no te lo quiera decir Todavía no lo siente Lo sentirá A lo mejor en un futuro No sabemos Lo mejor es dar Lo que uno cree conveniente En cada una de tus relaciones Llámese amistad Llámese familia y todo Y no esperar algo cambio No quedarte así como estirando la mano De a ver qué me das Porque lo que te den No va a ser suficiente Para tus expectativas Más bien es como dar Hacer lo tuyo Olvidarte Olvidarte no en el sentido De que olvides a esa persona Sino olvidarte de De esperar algo Si llega Qué chido No tuviste que pedirlo Disfrútalo También aprender eso Tirar un poco el ego Tirar un poco el ego De decir Las cosas tienen que ser Como yo quiero Y como a mí me gusta Y a la hora que a mí me gusta Habrá gente que te pueda cumplir Esas expectativas Habrá gente que te haga sentir eso Pero créeme Créeme que si no es sincero La gente se cansa Y aunque sea sincero La gente también se puede cansar Porque no No es natural No es natural Estar cumpliendo las expectativas De otra persona Cumple tus propias expectativas Y deja que la otra persona sea Y si quieren compartir momentos Denle Consejos de amor Que necesito yo Porque yo nunca los pongo a prueba No sé Está bueno Me gustan estos discos Porque vean Estamos teniendo una conversación Te ayuda a reflexionar Diversas situaciones Por las que a lo mejor Tú Tú que me estás viendo Y que te vas a suscribir Estás pasando Vamos con la siguiente canción Que se llama For Tonight O Por Esta Noche Dice Intenté que esta canción Se sintiera contradictoria De alguna manera Los sonidos son tan Se sienten románticos Y se siente como si fuera Una canción de amor Pero si rascas La superficie Y realmente miras Escuchas y lees la letra Podrías ver la verdad Asomándose Y el tabú De lo que estoy hablando Porque a veces Eso es realmente Lo que son las relaciones Y lo que es la vida Se ve y se siente bien Por fuera Pero luego Una vez que lo miras Con una lupa Podrías comenzar A ver todas las grietas Ok Una contradicción romántica Me parece interesante Este brother Siente duro Esto ya será más avaladita Muy bien Justamente esta canción Una bailadita más pop Al estilo inclusive Me sonó un poco Sam Smith Tenemos que Está dispuesto A estar con ella Por lo menos Por esa noche De que se entreguen Ser totalmente mutuos Aunque lo que estén haciendo Este mal Aunque lo que estén haciendo No sea lo correcto Lo único que le importa No sé si tenga Una Un doble significado Porque dice I want to lie with you O sea Caer contigo O sea Quedarme contigo Pero también Lie de mentir O sea Como de caer y de mentir De estar contigo O sea No me importa mentirme Me parece muy interesante ¿No? La dualidad que pueden tener Las palabras Probable O sea En español eso pasa No sé si en inglés También pase Aceptar lo incorrecto Brother Si tú ya sabes Que te gusta lo incorrecto Yo creo que es más difícil O sea Mientras lo que es incorrecto No sea ilegal Brother Yo te recomiendo Que mejor lo acepte Si no es ilegal No hay pedo No sé Habrá gente a la que le dice Pues ya sé Me gusta fumar Un vicio Me gusta fumar Sé que está mal Sé que me voy a morir Sé que ya Pues te gusta Acéptalo carnal Acéptalo Y ya después de que hayas aceptado Si me gusta fumar A lo mejor puedes tomar Una mejor decisión Ok Si me gusta fumar Pero me gusta más No sé Sentirme pleno haciendo ejercicio Me gusta más rendir en X o Y situación Y entonces así puedes tomar Un cambio de actitud Pero siempre primero Aceptando que es lo que te pasa Habrá gente a la que diga Pues sí Me gustan las relaciones tóxicas Ya me di cuenta Que yo busco una relación tóxica Cada que termino una Busco otra y otra y otra Y todas son tóxicas Pues entonces acéptalo Acéptalo Y ya que lo hayas aceptado Comienza a trabajar En cómo hacer Para que eso tenga Las mínimas O las menos repercusiones Complicadas en tu vida Y así Porque tratar de negar algo Tratar de negar Un error Como persona Creo que es lo más complicado Porque lo único que haces Es quitarlo de la ecuación Y entonces lo sigues cometiendo Pero nada más No le haces caso Acéptalo Si crees que estar Por ejemplo En este caso Gideon Con esa persona Es lo equivocado Pero es lo que quieres Brother Date Así pasa Vámonos con la siguiente rola Se llama Lost me Dice Entonces Lost me es Siempre estoy en algo Siempre tengo una relación sentimental Pero por esta vez Voy a tratar de tomarme un tiempo para mí Y no desanimarme por eso No estar melancólico al respecto Fue más como un encogimiento de hombros Como honestamente déjame A falta de una palabra mejor Hazme y no haga sentir Que hay algo malo en ello Es por eso que los sonidos son tan Tienen tanto ritmo Hay mucho rebote Tiene los tambores Tiene la guitarra acústica ligera Y aireada Aireada Perdón Que escuchas a lo largo de toda la canción Era yo simplemente relajándome A ver Me gusta eh Me gusta que deja Partes de pura música instrumental al final Uff Ok Ok en esta canción Escuchamos otra vez La voz de su madre al final Diciéndole Está bien que te sientas muy como En una relación Está bien que pienses que va muy bien Pero siempre protege tu corazón Porque no existen las relaciones perfectas Así como no hay personas perfectas Que gran consejo Y si Lost me es esta canción En la que dice Ok siento que ya O sea ya me perdiste Ya me perdí yo En que sentido Pues mira Yo sé que voy a estar pasándola bien Voy a estar saliendo con personas Y yo sé que no me interesan Yo sé que no me importan Porque al final Quiero estar solo Voy a tocar Si quieres nos podemos besar Pero Pero en cuando tú quieras algo serio Me vas a perder O sea Esto también es una faceta muy muy común Muy muy común Me parece interesante Como lo plantea Es como No sé O sea Pocas personas había escuchado yo Que se atrevan a hablar De este tipo de situaciones Sin tabúes Muchas veces se trata El amor romántico O el amor sufrido ¿Sabes? También como Ah me hiciste esto Esto y lo otro Pero esto Esto es más real Porque es A ver La estoy cagando Y sé que la estoy cagando así Es lo que hay Es lo que hay Y por eso yo creo Que puede conectar con mucha más gente Porque no tiene pelos en la lengua Me gusta estarla Vámonos con la que sigue Que se llama Lie again Miente de nuevo Es realmente Casi se explica por sí mismo Es solo buscar información Obtener esa información Y luego desear nunca haberla tenido Verga Este carnal Qué pedo Qué pedo Es porque somos de la misma edad Vamos a escuchar esta rola La guitarra de fondo Me suena inclusive Un poco a John Mayer Wow Qué horror la gente En esta conversación Que estamos teniendo tú y yo aquí La verdad es que yo me siento Identificado totalmente Con este sentimiento A veces me gustaría más Que la gente me mintiera La verdad Que la gente fuera Mentirosa Pero Porque a veces mentir No está mal No está mal Sabes A veces mentir Es sano para la cabeza Y más con personas como yo Que tenemos como problemas de ansiedad O que estamos pasando por cosas complicadas La mentira es una muy muy buena situación No significa que quieras que te mientan toda la vida Por supuesto que no Pero por lo menos te ayuda a procesar las cosas De una manera más lenta Me encantó la rola A nivel lírico Sí El hecho de que No puedas aceptar que una persona Haya tenido algo con más personas Es bien difícil Y a lo mejor a uno le gustaría escuchar Que no, no, no No pasa nada O no No fue importante Pero hay gente que es bien sincera Más sincera de lo que Desde mi particular punto de vista Es sano ¿No? Habrá gente que me diga No, no, no La sinceridad es lo primordial Es como No, no lo sé Yo pienso que no Yo pienso que no No hay que confundir sinceridad con crueldad Ojo Si ya preguntaste Pues entonces ahora sí Te la pelas, brother Preguntaste Te aguantas Eso también es muy cierto Si no quieres saber No preguntes Porque si preguntas Te puedes topar con algo que no quieres Con algo que inclusive ya imaginas Está muy grave Siguiente rola Cambiamos de mood Dice Another heartbreak Bueno Maybe, no Dice Las baladas de piano son una de mis formas Y estructuras de canciones favoritas Hasta donde me gusta tanto Traté de limitarlo A solo uno en este álbum Puedo hacer baladas de piano todo el día Pero para Another heartbreak Solo quería algo sencillo Pero que también se sintiera cinematográfico Entonces a lo largo de la canción Hay cambios de clave Y cambios de acordes Y todavía tiene un elemento de construcción Hay coros y hay cuerdas Y la canción es tan simple como decir Me queda una angustia más Así que esto tiene que funcionar O termino con todo En realidad solo soy yo Diciendo que no puedo soportar otro desamor Vamos a escuchar ¡Suscríbete! 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 Esta pieza está increíble Es más O sea, sería una de las rolitas Que diría Ah, estaría cool Intentar cantarla Tiene movimientos increíbles En la voz O sea, me parece muy compleja Me gustan los cambios de tono ¡Wow! La canción como dice Habla de no querer tener otra vez El corazón roto Y por eso Tratar de alejar a esta persona Porque no quiere enamorarse Tan pronto O sea, sí quiere Pero siente que no puede Que está nervioso Y que sabe que solamente es una fase Porque no quiere que le rompan de nuevo el corazón ¡Qué piesota! Vamos con la siguiente canción Que se titula At least we tried Y dice Solo quería asegurarme De tener buenos momentos también Es fácil contar Estas historias de angustia y melancolía Pero poder equilibrarlas con At least we tried Y cosas así es, creo Lo que realmente lo convierte en un álbum Porque podría continuar yendo En esa montaña rusa Ok Aquí ya tenemos cambio, ¿eh? Movimiento Wow Gente, soy muy fan de la parte rítmica de esta canción Me parece que es una combinación entre Trap y balada Al final tiene un fragmento Donde se queda solamente en guitarra acústica Y la voz de Gideon Wow Me gusta, me gusta también el pensamiento que trae Al menos lo intentamos Ese siempre va a ser mi pensamiento En todos los aspectos de mi vida Soy una persona que siempre lo intenta Aun sabiendo que me voy a equivocar Aun sabiendo que no va a salir Lo intento porque también soy una persona muy ansiosa Entonces si no lo intento Es más traumático para mi cabeza pensar ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Yo necesito sacarlo de mi cabeza Y necesito intentarlo Y muchas veces ayuda Y muchas veces no sale mal Muchas veces funciona Pero cuando no funciona Al menos lo intentaste, bro Ya no queda en ti Ir por ese trabajo Subir ese video Intentar esa promoción Participar en tal concurso ¿Sabes? Todas esas oportunidades Que te va presentando la vida No puedes dejarlas ir Tienes que intentarlo al menos Siempre Siempre Pero son batallas Que tienes que luchar El que tenga miedo a vivir Que no nazca Hay que hacerlo Y si no Y mientras lo estás intentando Disfrútalo Porque el camino también es una gran experiencia El camino también es bonito El camino también es emocionante Apasionante Esta canción me transmite todo eso Vámonos con la siguiente pieza Que se llama Remind Me Recuérdame Esa es una de mis canciones favoritas Que se escribió en el álbum Porque es muy introspectiva Es como si estuvieras mirando a alguien Y te estás recordando a tu antiguo yo Cuando no eras tan considerado Y cuando no eras tan cariñoso Y empático Y ahora prácticamente Te acabas de encontrar Eso es solo karma Todos estos sonidos de fondo Ok, esta es una canción Que tiene sintetizadores Que van haciendo ruidos al fondo Extraños, burbujeantes Para meterte en una atmósfera Como etérea Como de algo que es y no es Esta situación de encontrarte con tu karma Yo no creo Vamos a dejarlo claro Yo no creo en el karma Pero he tenido experiencias Me hacen dudarlo Porque son muy coincidentes Yo me he sentido en la situación De que una persona me recuerda a mí A mí en algún momento de la vida Cuando a mí no me importaban ciertas cosas O cuando yo decidí hacer O no hacer ciertas cosas Y estar del otro lado de la moneda Es como de verga Qué complicado Qué doloroso Pero también hasta cierto punto gratificante Como lo dice él A veces siento que me lo merezco Y entonces eso te da cierto punto Como ni pedo, la cagué ahí Aquí está mi consecuencia Esto es causado por mi yo del pasado Por así decirlo Más que karma siento yo Que todo está basado en cosas como Causa y consecuencia Todos debemos de ser responsables De nuestros actos Atenernos a nuestras decisiones Gran canción Vámonos por la última Que se titula Unholy matrimony O no sé cómo se diga Matrimony O maytrimony Matrimony Matrimony, ok Unholy matrimony Dice Es esto Es desgarrador Pero también es lo que es Así es como va Y la historia es tan visual Podías ver el vestido blanco Y podías ver el smoking Podías ver todo lo que sucedía A lo largo de la canción Y estas conversaciones con mi madre A lo largo del álbum Son conversaciones reales Y orgánicas que tuvimos Y todo se unió A la perfección Vamos a ver qué tal Con Unholy matrimony Es la última canción del disco Y les doy mis comentarios No sé Inclusive me recuerda A un José José Y a este tipo de acordes Y progresiones Acabamos de terminar el disco La última canción Unholy matrimony En serio Puedes ver Cómo se va cayendo A pedazos la boda Cómo es más bien Un pensamiento De lo que pudo haber sucedido O que está sucediendo Y que no quieren que suceda Porque saben Cómo va a terminar Es como este miedo constante A no Muy ansioso No que alguien nos detenga Por favor Que alguien se pare Y no nos deje casar Porque esto va a terminar En un divorcio Y nos vamos a lastimar Y sabemos Esto los dos Lo sé yo Y por favor dime Tú que también lo sabes Para que esto se termine pronto Es un pensamiento Muy muy ansioso Muy de no querer De imaginarte todo lo feo O sea de imaginarte todo lo malo Que puede suceder Sillas vacías No nos vamos a poner los anillos Nos vamos a hacer daño Los platos de recién casados O sea todo Todo te lo dibuja aquí Me parece que Gibion abrió su corazón Por completo Y mostró señales De un amor En los tiempos modernos Un amor del adulto joven Por así decirlo Una persona de 26 años Que está viviendo Situaciones complejas Que está aprendiendo A hacerse responsable De situaciones Que vivió en el pasado Que está aceptando Su manera de ser Y que está trabajando En sí mismo Me parece que Es un gran disco Me parece que reflexiona Justamente este tema Del romanticismo De lo sano O insano De lo correcto Y lo incorrecto Y de aceptar inclusive Cuando algo es incorrecto Porque quien te dice Que es lo correcto Y lo incorrecto Al final yo siento Que lo único En lo que deberíamos Poder basarnos Y eso a veces Porque hay países Todavía muy atrasados Es el jugar al borde De lo legal Jugar al borde De lo legal Aceptar tus defectos Creo que ese es el punto Importante Aceptar tus defectos Vivir con ellos Y en caso De que tú quieras Cambiar tu perspectiva De la vida Pues bueno Hacerlo pero por decisión propia Que nada te impulse Que nada te moleste Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues terminamos el disco A mi parecer Para hacer un disco debut Me parece Demasiado maduro A nivel líricas Creo que lo está haciendo Increíble Probablemente Siento yo que a lo mejor Le falta un aspecto Para hacer un banger ¿Saben? Una canción que esté sonando En todos lados Y que todo mundo Quiere escuchar todo el tiempo Siento yo que esto es algo Que puede ir desarrollando Con el tiempo Para mi Este es un gran disco de Wood Yo creo que se puede estar Colando a los Grammys No sería la primera vez Que lo hace Pero este disco Para mi es un excelente disco A nivel lírica A nivel producción Impecable Y como bailando La historia A partir de las notas Con su madre De las llamadas Es como Bro Esto es arte Gente Esto es arte Me encantó Me encantó Este disco de Gibeon Espero que a ti También te haya encantado Si tienes algo Que decirme Acerca De alguna canción Si te gustó mucho O me quieres recomendar Otra cosa Déjalo aquí en los comentarios Y pues nada Nos vemos en un próximo Opinólogo Recuerda que yo te mando Un fuerte abrazo Y también te mando un beso Nos vemos En la próxima Y también te mando un beso